¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo encontrar a este mini jefe secreto, entre comillas, y cómo desbloquear una skin secreta, la skin de monstruo para tus adeptos. Básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar el mercader de comida. Lo vamos a ver ahorita en pantalla cómo lo podemos identificar. Básicamente es como cualquier otro mercader, es el símbolo del mercader, pero en este caso va a ser el que nos ofrece comida. ¿Verdad? Vamos a encontrarlo rápidamente. Y así está. Aquí es como lo encontramos. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es hablar con él y tenemos que golpear a ese caracol gigante que vemos atrás de él. Así que creo que es como si fuera su esposa. Entonces tenemos que golpear a su esposa, este caracol gigante, y lo que va a pasar es que este señor se va a enojar. Este gusanito se va a enojar. Tenemos que golpearla como unas 3 o 4 veces. Se va a enojar y va a pelear contra nosotros. Y este viene siendo este jefe secreto. Va a estar un poquito complicado, pero pues no imposible. Y justo cuando terminemos de pelear con él, cuando lo pensamos, nos va a dar una decoración. Esta decoración es... Tenemos que ir a nuestra base y colocarla. Una vez que la coloquemos, esta decoración va a costar creo que 5 de piedra, pero de esta piedra trabajada. Y lo que tenemos que hacer es ir a esta decoración. Es como si fuera una especie de estatua santuario, algo así. Como una especie de monstruo, no sé. Y lo que tenemos que hacer es simplemente ir a rezarle a esa estatua. Entonces esto obligatoriamente tiene que ser de noche. Entonces hay que ir en la noche. Y así de fácil vamos a conseguir esta nueva forma para nuestros adeptos. Y pues bueno gente, espero que este video les haya servido, les haya gustado. Si fue así, pueden dejarme un like y suscribirse al canal para ver más contenido de este tipo. Yo soy Brando y nos vemos en el próximo video.